Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El abuelo. Mejor a una cosa que me desjie. ¿Quién es el abuelo? No. ¿Quién es el abuelo? ¡Mano! ¿Quién es el abuelo? ¡Eso es el abuelo! y y y y ¡Así! ¡Religio! ¡Hueva Funky! ¡¿Se ve? ¡No es así! ¡No es así, no es así! ¡¿En serio así? ¿Crees que ya調te? ¡Mase! ¡Sando, refrigir! ¡Hueva vamos a llevar a veces a meses de testamento! Nos vamos a la tarde, estamos a la escuela. Yo me estoy contento. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Tiene que hacer algo que tengo? Sí. Si, si, no, no te interesa. Tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. No, no, no. Si, está. ¡Ahí sí! ¡No! ¿Se acerció? ¡No, no me acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Como tú no les respetó. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Usted asustos! ¡Es unaa que está bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se lo canta, guests! ¡Tu me sabes que tienesən! ¡Que sea! ¡Tenía una mierda! ¡Vamos! ¡Vamos a las cosas! ¡Suscríbete a las playas! ¡Vamos a una clase de SAFONO! ¡Ese es que se lo están dando vuelta! Padre esta es la capa. Ah que cuiona tu as una comprensa. Que en vivo. isation a la puntúe que tejobra. Mit couple seméennes. De diarca es la razón sinébre. Taduce la vuelta. Que se creciera laödsa Kepa de él. Soy yo de mi mamá. Hoy te diciste. Ch mensaje de mi mamá. Que es mi mamá. Oh! Mi mamá. Ch셔야 de mi mamá. Pero no ya. No? ¡Va! Te dí una semana. ¡Gracias! ¡No, tu vues de mí, ¿no! Máé! No se al해� BRIANAMIRA. Esta con Dios. ¿ andas? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Puasy de esa semana? ¿Hé? 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 ¿Le ab princimos en vídeo? ¿Hé? No, yo, yo no he querido. ¿Crees que no? ¿Imagre? ¿El bueno? ¿Qué te llama Racine? ¿Lo fales de ahí? ¿Con eso? ¿Para que te denuncias? ¿No? ¿No? ¿En qué? ¿No? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Si, no, no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Edie a muñe que la de la ronda, es un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eno es mía mi nunca! ¡Eno es verdad que... ¡Ero es la patria! ¡Eso es la patria! ¡Es un mal! Lo que ha dicho, me parece que... me lo dijo que... El primero de la madre que se va acienda sonyente. Pero la madre que se va acienda sonyente. Tu as dicho tujienes y dijo que tu te vienes a tujienes a tujienes a tujienes? ¿Y si tu as tujienes? Decide que no hay que dejar de decirlo. Sonido dejen. No hay que dejar de decirlo. No hay que dejar de decirlo. No hay nada que dejar de decirlo. No hay que dejar de decirlo. No hay que dejar de decirlo. Den tithé a cuatro semanas. Tu me dijiste. No, tu tienes que ver ahí. ¿Es un estorador de vamos émulsa? Antes de decirlo aquí. Ok. ¿Te preguntan? ¿Te preguntan? ¿Te preguntan? Tienes que estaría le malo. ¡Pero decirlo! ¡Pero decirlo! ¡Pero decirlo! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. El dejo es una discreta. Puede que vaya. Sí, sí, sí. Puede que vaya. Puede que vaya. No, sí. Si no tienes que ponerle la abierta, no te preguntes, ¡No a nadie! Ok. 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 Eh, mettez-toi! Dis-toi, les manes. five La la Homme! Il y a les deux les deux. On a des deux! Il y a des musiciens... Et les deux, les Praises. Eh, les gars! Je me suis fatiguée... J'ai eu une ronde. C'est pour ça que je amène. Bueno, ustedes hayan cambiado. Sí, buenasığını. Ustedes están incidence con 10 más paraowania de la fin de hoy. Pues guapante, ¿uál tiendes? ¿ eggas? ¿No鉄 de aquí? ¿Esc режим stinky? Tú, 27 días. ¡Y gozar! ¡¿ центр de aquí?! ¡Ay no! ¡Mamá! 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 No, sí, así lo vamos. No, no, sí.... No. No, no, no. Ayúden bien, ya un papá. Ya nunca tu me dedé. Él es como una? Él es como una? ¿Ahí está? No, 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 no. El hombre se llama la gloc. No, no, no. Pero yo me llamo la glocsía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si vi en gente. No hay manja. ¡Qué���on tú! Hey t. No exist, rasa. Ce que estás diciendo por qué te preocupes. De qué te preocupes. T Er Kevi! No hay manja. ¡Es que si hay alguna cantidad oído tú! ¡Por qué no has disillado! ¡Hey se ha des能 men��! Entonces ven aquí. ¡Shares! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Esto no quiera?! ¡¿Lo que viste?! ¡¿Qué pasa mamá, idiotas? Está valido. Ha buvido. No. ¡Vamos allá! ¡NAosh es interesante! ¡ہ! ¡Han 잠깐만, ¡a formación! Resulta mi eighthna. Resulta mi eighthna. ¿Te coer? El señor que yo soy misa, mi hija. Quiero ser que la gente lo sabe. Mi hija. Mi hija. Si la gente se veía en fin de semana, mi hija. El señor que me hacía. En fin de semana, me dijo que me estaba en la mañana. Mi hija de la mujer. Mi hija de la mujer. Mi hija de la mujer. La vida es una cara de la vida Es una cara de la vida La vida es una cara La vida es una cara ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Así que... ¡Ayúdo! 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 ¡No lo amo! ¡Mamá, mi amor! ¡No lo amo! ¡Me lo amo! ¡Lari! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo tenía un gran marco, yo tenía un gran marco. Y me dijeron que yo tenía un gran marco. ¡Esto es todo! ¿Puedo? 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 Si, ¿puedo? No, 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 pero no. Lo que hay que decirle, que nos dicen 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 en el pueblo. No se preocupa con su planning de comerse. ¿Qué es eso? Yo también soy feliz porque me gusta. Yo, ¿y tú? No, no. Yo soy feliz. Yo, yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. en la calle oma dame la maria y a su bello ya que bonjour la yake la diá ahora voy a ver si mal me cano y ya we will be nobody me fiu bojo de miami améfi y ya way y manak nana hana on a tiré mamá yopi yo no es un plazo bono en awi méné mamá yopi no tal la wouki n'aimé de la polina y no no ¿Qué te gusta el que nos están preguntando en el país de la casa? Sí, mi mamá me contaré. Yo soy una familia, mi mamá de a su voz. La familia nos estábométrica. Mi mamá se convien fragar y esto. Si es eso, mi mamá está en el país. y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No es muy bien. Y a un niño que va a ser. Y a un niño que va a ser muy quebrada. Ellos vengan a lo mejor que me gusta. Si, el niño que tiene que ser, no te lo van a ir a la mano. Si, mi hijo ha dicho, el niño que va a ser, yo me lo voy a ir a la mano. No, no me voy a ir a la mano. Y no me voy a ir a la mano. Si, mi amor, yo no me voy a ir a la mano. Si, mi amor. Si, mi amor, yo no me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Y tú?! ¡¿Y tú?! ¡¿Y tú?! ¡¿Y tú?! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el accidente? ¡Eyéé! ¿Cuál es el accidente? ¡Eyéé! ¡Eyé! ¡Eyé! ¡Eyéé! ¡Eyéé! ¡'Eyéé! ¡Eyéé ! ¡ attachmentloyal! ¡¡No! ¡VOL, ¡ikim! ¿No te preocupes? ¡Saludos! ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¡Mamá! Muy sorry Si, ¿es el presidente? ¿No te preocupes? ¿Para qué te preocupes? ¡Mamá! 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 ok ok we have to act wisely and very fast y me dice 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 No, 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 no. ¿Pero qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Sí? No, 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 no. Pero el profeta del Señor, lo acercará en ti. ¡Es cierto! ¡Le cobro! ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¡El profeta fue de la ley! ¡Este fue de la ley! ¡Este fue de la ley! ¡No me hagas! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿A que yo asumo? Uuuh, Uuuh, Uuuh. Uuh, Uuuh, uuuhu. A mi a ni guaguwe guana. Iu k lei sa re prefecti s o wa s o huana wa be cheko. Uuhu no wate bon a akher we. Eee wa yu ne ke jena. Echi g le ona wa, quik. Es dano Tu cosas sobreviventes no es una llaquina ¡No lo tanto! ¡Ei! ¡Prefad! ¡Oh mi nafo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, es fin de que! Ya vamos a spurecer y tu dejas ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿En serio? Diko, ¿Honey? Puedes ir a casa. ¿Aquí? Oye. ¿Has así? No tengo la mamina. No tengo la mamina. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te sirvanes! ¿SE cui se voeację ? ¡Fuele! ¡Abuza! ¡Abuza! ¡¿Alguien sabe la de la madre? ¡¡Le sloque! ¡¿Le sloque?! ¡¿Le informes!! ¡Débilo! ¡Los maravillosos! ¡Abuza! ¡Abuza! ¡No vayas a la libertad, no te pones! ¡Sama Peri, maravilloso! ¡No! ¡Succha y metas la gracia! ¡Succha! ¡Aquí no te voy a Booz! ¡Succha y metes y yo! ¡Esto! ¿Quién es el hombre? ¡Succha y mette! ¡Succha! ¡Succha y mette! ¡Entendido! ¡Plante! Nos cosas sonido. ¿Estas llegando a su mano? ¡Aguanta! ¡Ahí ya oí! Me whoó. No, ¡ahí ya! ¡No! No, no, y a Jake! Encontrará la atención. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Apla la mano! ¡Apla la mano! ¡Que se vende, ¿no? Olé el parlu. ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡Kuy, no me pergunta! ¿Nos da miedo? Sip! ¡Viene! 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 ¡Viste! ¡Viste después! ¡Fue! ¡Vai fue! ¡Viste! ¡Muy bien! El desame un beso. ¡Suscríbete! ¡Mais el desame un beso! ¡Has visto eso! ¡Pero te cuide! ¡Oma, oma! ¡No no eres. ¡No no eres! ¡No eres! ¡Suscríbete a su aceite! ¡Las las maneras que me llame! ¡Suscríbete a la mano, siquiera es preguntarle! ¡Suscríbete a la mano! ¡Te viste su trabajo! ¡Suscríbete a su amor! ¡No tomes así! ¡No menezes y los زupestre! ¡Estás bien! ¡Suscríbete a mi tiempo para meter a la CIA! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!